Muchas gracias, buenas noches, compañeras, compañeros. Yo siempre he creído que el debate fructifica en la universalidad de las ideas y sobre todo en el disenso. Yo veo aquí con cierto gusto que se cambia, cuando menos en la redacción, de lo que venía antes. Nada más que hay una, ya lo comentaba la compañera Cintia, aquí hay una condición suspensiva. Si, solo si, dependemos de un convenio que, pues hay diferentes tipos de convenio. Pudiera ser que en este caso el del Estado pareciera más un convenio de adhesión que una de las partes donde pudieran generarse acuerdos. Entonces, es como un poco, un tema de semántica. Dice, los ayuntamientos podrán continuar con la expedición, renovación y reposición de licencias y permisos para conducir vehículos. Se supone que eso es lo que se derogó, porque eso es lo que se homologó con la ley general. Y ahora, un poco es, sí, está bien que sigan los municipios siempre que firmen un convenio. Nada más que ese convenio, pues quien lo conoce.